En la polémica es momento de gol, error y figura. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros. Hemos seleccionado el golazo espectacular de Wilma Torres ante Firpo en Santa Ana. Además de la definición magnífica, hay una jugada colectiva previa donde se juntaron también Peralta y Estradela. Dejaron sin meter las manos a la defensa de Firpo y luego Wilma metió una pelea sensacional para dejar a Almeida para la foto. La agarró en el aire y marcó una pintura para que Fas volviera a encontrarse con la victoria. Vamos ahora al error el cual se lo adjudicamos a Henry Hernández, guardameta de Chalatenango que se equivocó feo en una salida. Y esto terminó en el segundo gol de Once Deportivo y por ende una nueva derrota para los norteños. Viene un centro desde la izquierda y el arquero salió para intentar cortar pero calculó mal la trayectoria de la pelota y dejó todo para que Edgar Medrano definiera. Grave error y el Chalate sigue sin levantar. Pasamos ahora con la figuría. El puesto de honor se lo hemos entregado a Wilma Torres, jugador de Fas que participó en los tres goles de su equipo ante Firpo. Marcó un golazo y puso dos asistencias. Además, completó el 88% de sus pases y generó cinco faltas para su equipo. Fue el hombre del encuentro, el de la jornada y encaminó a los santanecos a conseguir una nueva victoria que los devolvió al liderato. Hasta aquí con Gol de Error y Figura. Seguimos con más de la polémica.